Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo lleváis? Bueno, ya estáis dando cuenta que nos encuentra Mundiacuario a las 10 menos cuarto de la mañana. Y bueno, pues como yo soy una persona feliz y que me gusta pues daros buenas noticias, pues nada, ¿qué os voy a decir? Acabo de abrir y me he encontrado el acuario de las pirañas, pues me lo he encontrado así, en esta situación. O sea, que aquel acuario que todos sabéis que es lo que le pasaba, pues parece ser que esa grieta que había, observar cómo está todo el suelo. Esto es, no sé, la otra cara que quiero que comprendáis que puede suceder en vuestras casas. Pues bueno, que un día pues lleguéis y encontréis un panorama de estas características. ¿Y qué os puedo decir? Pues vais a estar en una situación complicada, crítica, muy nerviosos y bueno, al momento que veáis un caso de estas características, este es el segundo acuario que se pierde en un mes y medio aproximadamente. Primero ya sabéis que fue el asiático de 1.600 litros y este que estáis viendo aquí pues es un acuario que lleva solamente trabajo exterior y de aproximadamente unos seis meses poquito a poquito. Y ahora pues como veis, así me lo he encontrado. Ya vamos, pues desde que hemos llegado recogiendo agua y la verdad pues se ha vaciado más de la mitad y sigue saliendo agua por todos sitios. Por lo tanto aquella grieta que todos conocéis pues ha hecho que el acuario pues parta. Y partir de una manera que prácticamente pues se puede decir que es imposible arreglar debido a que la grieta está debajo de la roca y llegar al cristal es prácticamente imposible. Las pirañas están ahí en una cuarta de agua, aproximadamente no lo quiero encender la luz para que no se pongan nerviosas. Y bueno, pues nada, pues deciros que este acuario pues lleva conmigo muchísimos años y que bueno, pues vamos a ver qué pasa con las pirañas, a ver dónde las reubico y si no pues tendré que fabricar un acuario grande para que puedan entrar las pirañas. En todo caso la mesa no la utilizaría, no utilizaría absolutamente nada de este acuario, que es un acuario que tiene treinta y tantos años, que es laminado pero al final aquella lámina que habéis visto en otros vídeos que se ha enseñado, las pirañas están bien, por eso estoy un poco relajado y sigue vaciando, sigue perdiendo agua, hay que decir que vendrá pues poquito a poquito desde la base hasta tal punto pues que si el acuario sigue así se vaciará. El único problema que tengo que ahora tendré que ubicar las pirañas pues no sé, en cualquier sitio. Bueno, vamos a ver qué pasa y nada chicos, formadalos con calma, relajaros cuando veáis un caso de estas características, porque al final no tiene solución y la solución se la voy a dar a vosotros, pues eso, poniendo buena cara a estos desengaños tan salvajes que suceden, que nos hacen pues perder las ganas de seguir en este hobby, pero que al final te das cuenta que el hobby puede contigo y te hace seguir adelante. Buenos días a todos.